Bienvenido a mi cocina. Hoy voy a estar preparando un pescado en escabeche. Y para este voy a utilizar aceite de coco, pescado sierra, una ruedita, hojas de laurel, cebolla, pimiento cubanela, aceite de oliva, aceitunas y pimiento morrón. Vamos a estar picando nuestra cebolla en lasca. Para esto tenemos media cebolla, la cual como es una rueda nosotros tenemos que usarla completa. Ahora, media cebolla picada en lasca, vamos a reservarla. Vamos a continuar con medio pimientito. Bueno, estamos usando hoy pimiento cubanela. Luego de tenerlo cortado, vamos a reservar. Vamos a traer a nuestra tabla de picar el pimiento morrón, el cual también vamos a estar picando en lasca. Vamos a reservarlo también. Luego de tener estos ingredientes ya picados, vamos a estar pasando a nuestro sartén para empezar el procedimiento de la cocción de nuestro pescado. Bueno, vamos a comenzar agregando el aceite de coco a nuestro sartén. Hemos agregado alrededor de 3 cucharadas de aceite. Ya previamente habíamos experimentado nuestro pescado. Así que lo agregamos al sartén. Para suplementar nuestro filete, hemos utilizado sal de lima leya y pimienta blanca. Luego de tenerlo, esperamos colores para virarles. Le doy un gato. Bueno, vamos a continuar colpiando nuestro pescado. Creo que colores bonitos cogió. Este es el sellado que está cogiendo nuestro pescado. Vamos a seguir retirando nuestro pescado. El sartén, miren como quedó por ambos lados. Tiene un doradito perfecto. Y en el mismo sartén, donde cocinamos el pescado, vamos a estar agregando nuestra cebolla, el pimiento y el pimiento morrón. Vamos a agregarle un poquito de sal. Recuerden que están usando sal de lima laya. Yo soy su asistente, lo que vas a hacer es una receta. ¿Cuánto tiempo llevas en la cocina? Díganle al público. Bueno, yo llevo en la cocina más de 25 años ya cocinando. Empecé a los 17 años con una guagua. Sabía que en Mayagüete se llamaba Sandwichera Cariño. Y desde ese entonces, desde los 17 años, empecé a cocinar. Ya tengo 45. Y, pues, seguimos. Esta es nuestra pasión, la cocina. Vamos a agregarle cuatro aceitunitas y un poquito del líquido de esta. Voy a agregarle dos hojitas de laurel. Vamos a seguir sofriendo hasta que veamos que nuestras cebollas estén completamente traducidas. Vamos a agregarle ajo y polvo, ya que sus sabores están concentrados. Yo estoy agregándole el vinagre. Voy a exprimirle medio limón. Esto no estaba en los ingredientes principales al principio, pero es una buena opción. Y, como lo encontré en la nevera, había que echárselo. Bueno, para montar nuestro plato, vamos a estar utilizando una gama de lechuga. Lechuga americana. Vamos a estar utilizando para empezar a montar nuestro plato. Vamos a continuar poniéndole un poquito de nuestra cebolla encima de la lechuga. Luego, vamos a continuar con nuestro filete. Vamos a proseguir agregándole más de nuestra cebolla y pimiento. Y, agregándole un poquito del líquido de cocción. Luego, de haberle puesto nuestra cebolla, vamos a estar poniéndole para decorar unas rodajitas de limón. Las cuales pueden exprimirle una vez que se lo vayan a comer. Igualá, este es el plato. Así que, buen provecho. Suscríbase a mi canal. Preparad mi receta. Compartid con las amistades para que otras personas aprendan y cocinen igual que nosotros. Buen provecho. Buen provecho.